¿Os acordáis de... de esto, no? Que estaba... bloqueado Tuve ese medio extremo que pasa No se ve un carajo No se... no se ve nada, tío Hermano, pero que no se ve nada No puedo sacar el mapa Hermano, pero ¿esto qué es? ¿Pero qué pollas es esto, tío? Vale, escúchame A ver si encuentro el santuario ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me voy a hacer esta killer Estoy escuchando el este por aquí Puto Hugo de los cojones, de verdad, te lo juro El santuario corre, corre, corre Dime que esto es casa, por Dios Sí A ver No, 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 no Eh... A ver What the fuck Fuck No, ya, ya, ya Llama Ayúdame A ver si... no sé si era así Vale, dice que me va a ayudar Pero que tengo que correr Me ha pegado dos hachazos La madre que me parió La madre que me parió Se supone que... es que no sé si tenía que llamarle y no sé, no entiendo nada Se supone que esto era así, pero... Es que no se ve nada, colega Me dice que estaba lejos o que... No sé, yo sé que se podía hacer algo con esto Porque hay algo que no habíamos probado A ver el móvil Este tío no sé cuánto va a tardar en venir Es que no sé si esto era así O lo estoy haciendo mal Pero cuánto tengo que esperar para que venga O sea, literalmente le llaman al santuario O sea, no me jodas No sé si supone que el santuario era su casa Ya no su casa En plan... Ahora suena más libre No entiendo Tú, pero viene ya el conejo Venga, coño Que está ocupado Me cago en tus muertos.es A ver, gente, gente Un momento, tengo que mirar Es que no me acuerdo qué tenía que hacer Gente, no entiendo un carajo Vale, creo que voy a tener que ir al modo normal, eh Es que se supone que tenía que pasar algo, pero... No se activa La escena no se activa nada El conejo no viene Me tiene hasta los cojones El conejo este mamón No encontrará ni el santuario, imagínate Oye, igual es que en el modo extremo no se puede Pero es que si no se puede No sé qué quieren caer aquí Pero mira, sabéis que me voy a ir al modo normal A ver, es que se supone que tenía que pasar algo y no pasa Porque me dice que está ocupado La madre que lo parió Vale Hostia, ahora hay que encontrar el puto santuario de los cojones Señores, primer fail de la noche El conejo no me ha ignorado Eh, he escuchado el... He escuchado a mi amigo Pero esto es de coña, tío Vale, Lissu Ahora ahí no sabía yo de eso Buenas tardes, Lissu Por las de las noches porque aquí son las dos de la mañana Porque quiero intentar hacer esto Pero es que no... No hay... No fútbol a esto What? Se puede volver a hacer esto Se puede volver a hacer esto Me aparto el cojones, tío A ver, hay que encontrar el santuario A ver, no sé si es que en hard el mapa se vuelve loco Vale Voy a coger... Esto, esto, esto La concha es su madre A ver... Vale, dice que va a tardar Y que espere Hostia No me jodas If you can beat her Call me, maybe Pero si eso he hecho gilipollas Joder, macho, es que no Si eso he hecho gilipollas Conejo de los cojones Si eso he hecho, mamón Pero es que tardas un huevo en venir ¿Qué pasa? Estás jugando al fornite Es el conejo del fornite, tío Le voy a llevar al conejo del fornite Joder, otra vez para encontrar Espérate No Es que, tío Es que me he pedido un tiro No me toques la pochia No me toques los cojones, tío De verdad Tres callejones sin salida Me parto los... Está ahí, tío Está por ahí Vale, está aquí, está aquí, está aquí Aquí no entra, aquí no entra Vale Y llamar al pelotudo este No, 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 no Vale, ahora que está aquí Vamos a llamar al conejo del fornite, tío Hostia Se ha tirado ¿Qué ha pasado? ¡Ay, mi madre! Se ha agudido con la música del santuario Se ha agudido con la música Se la ha llevado ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué ha pasado? Gente Se la ha llevado Hombre, agradezco Agradezco que no la haya... Que no la haya matado Porque el Isu me cae bien, ¿sabes? Pero, digamos A la que quería que destrozara a la otra, a la rubia Al Isu no... Pero no sé qué ha hecho O sea, se la ha llevado Pero no sé si luego la ha matado No sé qué ha hecho el conejo del fornite Le voy a llamar al conejo del fornite a partir de ahora Pero ya está ¿Y ahora qué hago? O sea, se la ha llevado y a tomar por culo ¿La ha castigado o qué? No entiendo nada, gente Vale, parece que eso era todo Sí, parece que eso era todo ¿Y si le llamo ahora? A ver qué pasa Vale Vale, parece ser que eso era todo ¡Hostia! ¡Cojones! Ah, no lo puedo ir Mierda, porque se ha aportado Vale, o sea Ha cogido al Isu y se la llevó Eh, no Está aquí otra vez ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Que está aquí otra vez? ¿La habéis visto, gente? Mira, mira, mira Que está aquí O sea, ha bugueado La ha bugueado Ah, no, mira Ah, no, mira, ¿no? Está aquí Ah, hola Pues hola ¿Qué pasa? Que el conejo ¿Te estaba recomendando? ¿Te ha llevado a recomendarte el fornito o qué? ¿Y te parece una mierda o qué? Pero al fin no sé qué tengo que hacer O sea, no entiendo la final Ah, ahí está el móvil Yo creo que el conejo Está ocupado jugando el fornite La ha llevado a A ver si la convencía Para echarse unos dudos Pero Se ve que ya no ha querido Y está aquí otra vez Bueno, pues el Isu Ahora sí que sí Pues me tengo que despedir De aquí porque Porque me tengo que ir Al otro modo Así que nada Pues Espero que Que hayas disfrutado De esta visita Express Sí, creo que sí Es la palabra Pero bueno Venga, chao Dame una chao Venga Venga, venga, matame Matame, venga Te dejo que me mate Fíjate De mi vida En serio me vas a dejar De mi vida Venga, le suma Tame Lo que pasa es que no entiendo La finalidad de este modo No sé si es que Tendría que ir por el final Falso O sea, por la puerta Falsa O qué Pero No sé Esto está un poco extraño Venga Mátame, venga Alguien te pone Vale, lo que hace el conejo Lo que hace el conejo Es básicamente Apartarla No sé si es que La aleja durante toda la partida O durante un tiempo Pero bueno, da igual El caso es que Quiero enseñaros Esa pequeña Escena secreta Vale Pues vamos con este final Porque resulta que es un final Yo pensaba que era normal Por así decirlo Pero no Resulta que es también como Un poquito secretito Y creo que tiene que ser aquí En hangar Si no me equivoco Porque lo decía de hecho Escaping from the hangar Hay que escapar aquí Bueno, pues Vale Se ve que también hay que interactuar Con el Con el conejo este Estoy pensando que igual Es que Yo creo que El iso ha vuelto a aparecer Porque la he buggeado Creo O no Yo creo que Es que me parecía En plan Súper roto Que llamo al conejo Y Me la quita Durante toda la partida O sea Sería como Demasiado roto ¿No? Hostia, tío Ya está aquí La gilipollas Es que Prefiero el iso Cuarenta veces Prefiero el iso Cuarenta veces Antes que esta gilipollas Primera con la tijera, tío Aquí está Saiko Que no se entera Ni del clima Aquí no entra Esto es casa Esto es casa Gilipollas De mierda A ver si te enteras Coño Que te follen Que te follen Que te follen Que te follen Vale Vamos a A hacerlo Pero mira Mira la gilipollas Mira Mira donde está Mira Ojalá el conejo este Te distripe o algo Eh, Saiko No me toques Saiko Saiko, Saiko, Saiko Saiko No es el momento Saiko, fuera El móvil Llama al tío La zona Conejo Ayuda Conejo Cárgate a la rubia Conejo Conejo Cárgate a la rubia No sé si me está escuchando Te veo un poco bajo Porque es tarde Tiene que bajar un poco El audio del conejo Por favor Cárgate a la rubia Ojalá se la cargue Conejo De los cojones Pero conejo Ayuda Coño No me ayuda el conejo Vale Corre Vale Vale Creo que el conejo Se la va a culear No No, no, no Por favor Saiko Quítate La en medio Esa de encima Pero porque es una música No entiendo nada Se bugea todo Ahora es una música De piano El móvil Gente, el móvil Gente, el móvil Gente, el móvil Saiko Saiko Me cago en tu padre Me cago en tu padre Quítate en el medio Saiko Coge el puto móvil Coge el puto No cojas el móvil A tomar por culo Ya vendrá el conejo Que le folle Madre mía Que desastre Pero porque está sonando Música épica Ahora Esa música Del otro final Es que no entiendo nada Saiko Pero por qué te has metido En medio Me cago No viene el conejo Tío Está ocupado Jugando al fornite El tonto polla Pero por qué suena Música Por qué suena La música Del otro Ending Estoy hasta los cojones Me mata esta Me mata esta Saiko Me cago en tu padre Pero Saiko Es que me cago en tu padre Me lo ha joder Me mata Muero Ah que puedo Si ya lo sé Ya lo sé Bueno se refiere a la rubia No a Saiko Que Por favor No te cargues a Saiko O sea Al igual que te pido Que no te cargues a Lissu Porque me cae bien No te cargues a Saiko Que encima aquí la pobre Encima aquí la pobre Apenas Ha tenido protagonismo O sea En toda esta historia Si habéis visto El otro vídeo Aunque sean A trozos y tal Pero es que Saiko aquí Es que apenas Tiene protagonismo O sea Aquí La única que tiene que sufrir Aquí Es la rubia Que me cae más mal Es que la ojo El santuario está por ahí Voy a llamar Al conejo Vale Dice que es otra vez lejos Tiene que acabar la La partida del Fornite A ver Yo creo que no va a aparecer Hasta que me encuentre Con la rubia Creo Me está llamando Esto es coña ¿No? Llama para insultarme Si me ha insultado No sé que me han hecho Bueno Me cago en tu muerto Por si acaso La tuya por si acaso Esto es el colmo Encima me llama ahora Madre mía No veo ninguno Ni a Saiko Ni a la rubia Pero no me voy a encontrar A Saiko La que me tengo que encontrar Es a la que me acaba de llamar Que no aparece Datos Dato súper curioso No mierda Saiko Esta es justamente La que no podía aparecer Pero le puedo dar esto O sea que yo recuerdo En el anterior modo Ahí están Aquí están los dos Toma ¿Por qué Saiko está Cerca de la rubia Esta En los cojones Conejo De mierda Aparece Conejo 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 Ayúdame Conejo Conejo De los cojones Ven conejo Ya Aparece No pero Es que la odio La odio Mira Sin chiste Puta madre Cómeme toda la polla Mira pues Ahora voy a llamar Conejo Otra vez Deja el fornite Deja de jugar El fornite Y aparece Venga Que te follen A ver Vamos Hostia What the fuck Ay mi madre Ay mi madre Bro No Saiko 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 Vale y ahora que Ahora que Ay mi madre Ay mi madre Toma ya Toma ya Te quiero conejo Gracias conejo Eres mi ídolo Madre mía La ha de estrenado Hostia puta Pero espera Que ahora no se que tengo que hacer Ahora Espera Espera Vale Ya Saiko Vale Creo que esto era Las Bueno es que Esta es su puta cabeza Hostia Seco Vale gente Ahora que os he enseñado Las Vale Lo que me hace gracia Es que Sale el diálogo abajo Creo que era lo que Creo que era lo que Iba a decir Antes de Lo que tengo que hacer Ahora es reiniciar Os comento ahora Vale Voy a reiniciar Porque creo que Están las dos escenas Que tenía esto El conejo este Porque como Os acordáis que Casi por el final dijo Ahora me puedes llamar Y tal Pues nada Se ha quedado en plan Porque Para que Cuando estás jugando la partida Pues si te quieres quitar A el isu O a las gilipollas De encima Osea La rubia esta Con las tijeras Me refiero Pues Llamas al conejo Y pues Te las quita encima Pero lo que agradezco El conejo Es que a el isu Simplemente la aparta No se ve que la haga nada más Y a Y a la rubia La destripa Es que Es que Me cae más mal Chaval Voy a encontrar el santuario Porque no es el móvil Ahora lo que necesito Que ahora necesito Voy a tomarme La poción esta No La poción esta La poción inmortalidad Es inmortal Vale Voy a coger el martillo Y ahora lo que tengo que hacer Es enfrentarme a la A la tipa esta Hostia Pero no me jodas Que me hayan lazos detrás Tío A ver Espera 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 Es que Justo viene Saiko detrás Pero Saiko ¿Qué haces al lado De la rubia? Saiko Que te intento defender Y me vienes con esas Tío Que ahora me he quedado Con Saiko aquí Que estás en el santuario Pero que no Que estás en el santuario Pero Que estás en el puto santuario ¿Cómo me atacas aquí? Hija Saiko de verdad No es mal que soy inmortal Espero Espero que sea inmortal Afecto Porque ahora tengo que encontrar Que yo no entiendo Saiko ¿Por qué viene pegada La otra? Si la otra La quería matar En los finales Ahora no aparece la tía Es que yo me parto La polla Ahora es lo que aparezca No aparece Saiko también estás Con tu modo hambriento Con tu modo hambriento ¿Pero dónde está La otra gilipollas? Venga Aquí va Tente valiente Con el móvil Venga Esa música Saiko Es que me cago En la puta Pero Espero que ser inmortal Ayude Porque Mira, mira, mira No aparece la ruptilla Tío No aparece la ruptilla Que no quiero que lo dejas tú Coge el puto martillo Y sal cagando hostias Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Te voy a reventar ¿Dónde está la cabeza? Hola, hola ¿Qué está pasando? A tomar por culo No, Saiko 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 La concha de tu madre Me mata 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 Sin mortal Recemos Sin mortal Sin mortal Sin mortal Sí, sí Soy mortal Ah, o sea Si revivo aquí Me mata Ella, ¿no? Es como que sale Este final Que me da comida Y a tomar por culo Ahora esto es veneno A ver, pero este final no es Este final no es Es que no tiene que pasar esto, creo Porque esto es para desbloquear el Uno de los finales que vimos en el otro vídeo ¿Otra vez al lado? Dime que sí No me jodas, tío No me jodas Bro, pero bro Pero en plan En plan Bro 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 O sea, bro Pero es que Saiko es muy pesada, tío Es que con Saiko no puedo Porque no tengo que revivir O sea, tiene que ser aquí En estas condiciones Vale Saiko, vamos a hacer Iniciar la partida Y me estaba hablando Mientras tenía el menú pausa O sea, el juego pausa Gente, no encuentro el El santuario Puto santuario de mierda Bro, para encontrarlo Si el problema, conejo Conejo del fornite El problema es que necesito coger Matarla Para coger la puta llave E irme por esta puta puerta ¿Y por qué sale el conejo en el mapa? ¿Y ahora por qué sale? Pero me estás tomando el pelo Ahora sale el conejo Del otro lado Yo es que ya no entiendo nada Aquí, o sea Que este no es un lugar Aquí vale todo ya Hay un lugar muy bonito Llamado santuario Que no quiere aparecer Se la pela, tío Nosotros podemos escapar Sí, podemos escapar Si yo consigo Encontrar el puto santuario Coger la puta llave Y tú Dejar de dar por culo Ah, muy bien Se me ha agobiado el correr Jaja, no puedo correr Yo es que me río Por no llorar Se me ha agobiado el shift Gente No, muy bien Ahora está de puta madre No puedo correr Ah, ya puedo correr Es que mira, mira, mira Ahora que ha dejado a Saiko ahí Lo que voy a hacer Es intentar correr Me he equivocado de dirección Espero que pueda Vale, lo voy a intentar Es en plan Llevármela a la puerta Esta No, me cago en Dios Es que me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado, gente Me he equivocado Me he equivocado, joder Coge el partido Me he equivocado No, me jodas Saiko, no, tío No, no, no Tío, 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 tío Tío, tío, tío Saiko, Saiko, Saiko Saiko, todo mal Todo mal No, pero Me cago Corre No, Saiko Saiko, vete a tomar por culo Saiko, es que vete a tomar por culo Saiko, me cago en tu puta madre, tío Me has jodido Por tu culpa Saiko Saiko de los cojones Es que me he perdido en el mapa este Mira, es que este mapa Es una mierda, bro Nah, tío, ahora me hace que la tema por culo Necesito coger el puto martillo Matarla Coger la puta llave Y pirarme Es que eso es lo que hay que hacer No hay que hacer más Pero hay que encontrar el santuario Que es que de verdad Odio que el santuario sea random Es lo peor que se ha podido poner Que el santuario sea random Lo obvio Es que me había equivocado Me había ubicado fatal, tío Y también es que hay un problema Cuando voy a por la rubia Ah, está Saiko pegada Está Saiko al lado de ella Y sé que no entiendo Que hace Saiko al lado de ella Escucha No me jodas, tío De verdad Vete a tomar por culo, tío Estoy hasta los cojones, tío Te lo prometo Que estoy hasta los cojones, tío La he escuchado, la he escuchado Tiene la idea que la he escuchado Y ahora es cuando te voy a reventar la cara Me cago en tu puta madre Toma, le he dado A ver si te ha descansado, hijo de puta Muerta Y ahora coge la puta llave y pírate Tenemos la llave, gente Vale La gilipollas muerta Porque como parezca Saiko me jode Dime que la salida era esta Bueno, la salida va a estar Sí, 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 sí Piratía Piratía Ya está Pues te viene Saiko Vale, no sé qué se está comiendo Ah, se está comiendo Vale No, al final ha dado más por culo esta Que la rubia Pero bueno Aún así la rubia He tenido que liarme un martillazo con ella Ya está, gente Se acabó Eso era todo Este, este era el final que os decía yo Que cuando te mata Y revives Pues Es el, como el Este final de aquí Entonces pues nada Ya tenemos todo desbloqueado Ya está Eso era todo Por cierto, estos ojos De Saiko Hambrienta Me recuerda un poco al modo pesadilla este Pero que está en desarrollo todavía Pero bueno Esto supongo que es Quiero probar antes de terminar Este modo pesadilla O sea, el modo este Es como el modo este Si esto es lo mismo Vale Es lo mismo Pero la gilipollas Hasta aquí Me cago en la punta Habéis visto eso Habéis visto eso, ¿no? O sea, habéis visto eso Vale Vale, vale No pasa nada Voy a ver si aquí puedo encontrar el santuario Me cago en tus muertos Te hago en tus muertos No puedo No coge el palo Pero me haces hasta aquí ¿A quién me haces? Y él se asustaba Calma, calma, Jandro Calma, calma No, no Ahora, ahora, ahora Ahora por gilipollas ¿Y qué supongo que tengo que hacer? No coge el palo Es que Es que este personaje es muy inútil No, coge el palo Él es suyo, estripala Él es suyo, estripala Coge el palo Personaje inútil Vale, ya aparece Luis A ver qué pasa aquí Toma ya Va tan ninja Estoy 50 de vida ¿Aquí la ataca o no? Es que no sé si la tiene que pegar Pero no Pero no A ver A ver No la ataca o no Igual es que está hecha aposta No lo sé No parte de aquí la toque Me paso por los huevos En flash Toma Que me lío aquí a palazos A ver Se ha quedado quieta No, no Ahora, ahora Es que no la pego No la puedo No sé Quiero que alguien no le hace nada Hostia, que Que también están los fragmentos estos No me jodas No, aquí el conejo no va a aparecer Igual tendría que irme a otro modo Tendría que irme a este modo Para que pase lo que yo quiero que pase A ver si aquí Empecemos así Pues si la patética eres tú Es que de verdad Es que Es que mirad eso O sea ¿Cómo puedo hacer zoom? No sé cómo hacer zoom Es que encima Se piensa que es bonita Tío Es que ya me jodería Hostia, Elisu Elisu Elisu, por favor Corta el cuello De que coño La mariposa es Eh, tú Que muero, que muero Hostia ¿Qué está pasando aquí? Ay, mi madre Vale Estoy a 20 de vida No pasa absolutamente nada No pasa nada Llego yo aquí Ay, que me ha revivido Que me ha revivido Aquí me revive Eh, che Eh, che Chis Toma ya Ya está Pues hasta aquí Hasta aquí el vídeo Que te jodan Que te jodan Que te jodan Bueno, pues hasta aquí Hasta aquí esta saga Espero que os haya gustado Así que Pues nada Ya tenemos todo bloqueado Ya no tengo nada más Que enseñaros Así que nada Nos volvemos a despedir Una vez más con Elisu Porque no sabía Que ese final Era un especial O sea Como una continuación De De lore Por así decirlo Pero como algo extra Si aparece esto Lo agradecería Bueno Vale, bueno Dame, pero no te vayas Es el puto conejo de mi Está el puto conejo por ahí Tío Bueno, pues hasta aquí Esta saga Espero que os haya gustado Eh Recordad Darle a like Suscribiros Y Pues Nos vemos Shhh Que 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 ¡Suscríbete!